Hola, buenas tardes, feliz domingo. No vengo a hablaros de mí en esta ocasión. Bueno, sí, hablo desde el nombre de mi canal, que es vuestro canal, Rocío y su secretillo, para informaros que se ha creado un nuevo grupo en YouTube que se llama YouTuber Forever. La ideóloga de nuestro grupo es Encarna, del canal Encarna y sus cositas. Ella, de alguna manera, nos dio la idea y aquí estamos. Solo quería que lo supierais, ustedes, mis seguidores, y los que no sois seguidores míos, y os informarais y os interesarais por el grupo. Vamos a hablar de cocina. Vamos a hablar de dietas. Vamos a hablar de maquillaje. Vamos a hablar de estilismo. Vamos a hablar de cosas de mujeres y de hombres. Vamos a hablar de todo un poco. Entonces, no quiero que dudéis ni un minuto a la hora de uniros a este grupo. Aquel o aquella YouTuber que esté interesada, solo tiene que solicitarlo y se puede unir. Y será bienvenido o bienvenida, y será acogido con muchísima ansia y muchísima gana. Un beso muy fuerte desde Rocío y su secretillo. Y, como siempre, aquí estaré para vosotras. Y hablando de mi nuevo grupo, que paséis un buen día y que tengáis, sobre todo, un día muy tranquilito. Y ahí estáis, YouTubers. Ahí tenéis una nueva forma de canalizar la fuerza o de compartir, de partir, de consultar con otras amigas, porque hay cosas de YouTubers que nada más que lo hacemos entre YouTubers. ¿Me entendéis? Y ahí tenéis, aquí tenemos un canal donde está lleno de expertos y expertas que os harán la vida más fácil y nos ayudaremos entre todo, que esa es la finalidad de todo esto. Un beso para Encarnar sus cositas y un beso para todos mis compañeros. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!